Hoy os recordamos algunos refranes meteorológicos del mes de febrero. Mala, malísima es la fama de este segundo mes del año. Tanto que la cultura popular no duda en tildarlo de loco dado sus velidades meteorológicas. Febrero el revoltoso, un rato peor que otro. Y con tantas fechorías y tantas malas intenciones meteorológicas, pues se gana la fama que tiene. Febrero, cara de perro. Febrero es un mes embustero. Eso sí, nos sigue recordando que aún seguimos en invierno. Abrígate por febrero con dos capas y un sombrero. Aunque a veces es tan ansioso que nos trae de forma anticipada la primavera, con malas consecuencias. Mal año espero si en febrero anda en mangas de camisa el jornalero. Aunque si limpias de buenas, sus temporales de lluvia son muy beneficiosos para las cosechas. Lluvia de febrero llena cuba, tinaja y granero. Aunque eso sí, como llueva poco, todo esto se viene al traste. Si no llueve en febrero, ni buen pan ni buen centeno. Las temperaturas tienden a solizarse en la segunda mitad del mes. En febrero busca la sombra el perro y a veces el dueño, a finales, no a primeros. Empezamos a ver también las primeras flores. En febrero ya tiene flor el almendro y por febrero florece el romero. Pero que no se adelante mucho esta floración, puesto que todavía corremos el riesgo de las heladas tardías. Flor de febrero no llega al frutero. Flor de febrero no llega al frutero.